Lluvia hasta el mar, 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 lluvia hasta el mar Solo de marido grise, avivando al espíritu. Lluvia caerá, lluvia caerá, lluvia de gran poder. Lluvia caerá, lluvia caerá, lluvia de gran poder. Avivamiento al espíritu. Avivamiento al espíritu. Solo de marido grise, avivamiento al espíritu. A ver, luna do... A ver, luna do...